Hola, ¿qué tal a todos? Gracias por estar aquí en este live. Estoy súper emocionado de tener un powerhouse, un rockstar, aquí en estos lives que estamos haciendo para trabajar remoto de Astrolab. Diego Lainez, muchísimas gracias por estar de este lado acompañándonos. Gracias a ti por invitarme y vamos a darle, voy a estar con Aresto. Ya sabes que te quiero, te aprecio, mi estimado. Exactamente quiero, güey. Oye, me acuerdo, se me queda muy grabado, güey, que fui tu primer entrevistado de los primeros para tu podcast, ¿no? El número uno. ¡So! Tenía que echar a perder a alguien, güey. Exactamente, güey. Yo fui tu MVP. MVP funcionó y ahora, güey, ya eres un rockstar. Es de las mejores entrevistas que he tenido. Oye, Peña Nieto. Oigan, gracias de nuevo por estar acá, Diego. La idea fue tuya. Platícanos la idea de este episodio live. Me encantó y me tuve que chutar el libro en dos días. Pero platícanos por qué escogiste este libro para tener esta conversación en estas semanas de COVID-19. Bien, sí, cuando me platicó Jonah que querían hacer un live, fue lo primero que se me ocurrió. Dijo, pues tenemos que hablar de este libro, de este libro, ¿sí? Por cierto. Y ahorita te voy a platicar porque tengo dos copias aquí y una todavía tiene moño y es la que me va a regalar. Este, fíjate que este libro fue el que más regalé en diciembre de este año porque yo creo que algo intuía yo, ¿no? Me mandé a pedir como ocho copias. Este, ya lo había, ya lo había, ya lo había leído. Profeta. Sí, lo había leído, lo releí. Ahorita me está yendo muy bien con los clientes que se los regalé. Porque dije, te dije. Este, porque yo creo que, o sea, ¿por qué dije tenemos que leer sobre Remote? Una de mis reflexiones fue, además de todo lo que estamos viendo, que no manches, qué impresión la cantidad de gente que necesita ahorita algo de guidance. Este, una de mis reflexiones al pensar en Remote fue un poco de nostalgia al decir, la mitad del libro acaba de pasar a ser obsoleta hace dos semanas, güey. Porque la mitad del libro es un pitch de por qué necesitamos Remote y por qué debes de creer en el Remote y por qué. Te lo juro, güey. Hace todo tipo de business case para que la gente empiece a creérsela, güey. Y de repente se volvió necesario, güey. Simplemente me quedo con la segunda mitad que son los tactics, que son cosas muy interesantes que vamos a platicar ahorita. Y, bueno, creo que tú y yo hemos platicado en alguna ocasión. A mí, pues, no digamos que no me pegó esto del trabajo en casa o Remote, pero es un músculo que tengo desarrollando desde hace muchos años. Creo que tú también. Y claro que no es lo mismo cuando todos están en Remote. Sobre todo porque, pues, no sé, hasta tengo nostalgia de que ya no soy tan raro, güey. Este, alguna vez te dije que quería, tenía la intención este año de lograr convencer a la compañía para la que yo trabajaba, güey, full time, de que me dieran chance de irme un mes o dos meses con mi familia y trabajar desde lejos, ser el primero en hacer eso, güey. Y lo traía y lo traía y lo traía y, bueno, al final ya estoy full time con Dare to Learn. Ya no lo tengo que convencer a nadie más que a mí mismo. Pero es para, un poquito para poner en contexto de cómo esto del Remote me está dando un poco el temor de que la gente lo malinterprete, y como ya está sucediendo en muchos casos, pues, ¿por qué no aportar un poquito de...? Otra vez yo les digo, no inventemos el hilo negro, ya hay cosas escritas, güey. Vamos a medio ver qué es lo que ya hacía la gente que lo viene haciendo hace mucho, ¿no? Yo, la verdad, yo es el primer libro que leo de Jason... ¿Diste a Freed, verdad? No, Jason Freed. Jason Freed. Freed, creo, sí. Bueno, nunca había leído otro, o sea, no he leído sus otros libros. Creo que tú sí has leído algunos otros, Diego. Este libro se escribió en el 2013. Escuchas como un rudito, ¿verdad? Sí. Un rudito. Totalmente. A ver, déjame ver si podemos hacer algo. Déjame hablarle a los DTI. Para que vayan a resolver esto. A ver, déjame recibir el pay-kidans. Déjame cambiar la resolución a la cámara, supongo, en un segundo. A ver, le voy a poner mute yo a la mía, a ver si es eso. Bueno. Bueno, 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 bueno. Bueno. Parece que ya no se escucha tanto. Ah, ya no se escucha, ¿verdad? Sí, sí, sí oye. ¿Ah, si tú le pones mute? Ya. Está bien incómodo, güey. Bueno, bueno, bueno. Pues sí, ahí no se escucha, güey, ¿no? Va a estar raro, güey, pero... Pues deja hablar y le pongo mute. No, pero, o sea, si es tu micro, güey, cuando hablas se oye. Bueno, esto es el tipo de típicas cosas que están pasando esta semana, güey, y que creemos que ya tenemos toda la tecnología resuelta. Pero me dicen, güey, me dicen del equipo de Astrolab que si puedes cambiar audífonos, o te puedes poner audífonos tú, tendrás. I'm going to try. Mientras vamos a una pausa comercial y vamos a hablar sobre... Listo, ¿ya me oyes? Ya te escucho bien y ya no te escucho, ya no escucho el ruido de hoy. Muy bien. Bien, entonces, equipo de Astrolab. Cool, cool. Te decía que yo no he leído ninguno de sus libros, y me parece interesante que se ha escrito en el 2013, hace siete años, y en el 2013 de alguna forma, pues ya se ve súper lejano, ¿no? Y en ese entonces quizá era como una apuesta bold, pero pues ya, como dices tú, ya no tenemos de otra. Haz de cuenta que la primera mitad del libro se esfumó como los Avengers, como la mitad de los Avengers en Infinity Wars. War, Wars, no sé si es War Wars. Y entonces ya lo que toca es decir, oye, ya está el madrazo, ya estamos trabajando así, ya sé, perdón por la referencia. Pero ya estamos así, entonces, ¿cómo le sacamos provecho a esto? Y a mí me encanta, ya para meternos directo al libro, igual me da miedo que platicando contigo este live va a durar como seis horas. Pero ya entrando directo al libro, me gusta que desde el principio dice, a ver, ya tenemos la tecnología, para que esto suceda, lo que necesitamos hacer es, o sea, ya tenemos la tecnología upgraded, lo que tenemos que hacer es un upgrade de mindset. Entonces, otra vez, eso lo está haciendo como para que la gente compre la idea del remote, pero ahorita en realidad es, ya que estamos en esta situación, ¿ahora qué hacemos? ¿Cómo le sacamos provecho? ¿Qué ideas encontraste en el libro que crees que sean muy útiles para compartir? Andrés, te dejé de oír completamente, güey. ¿Tú me oyes? Bueno, bueno, bueno. Yo te escucho perfecto. Bueno, 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 estará activado, ¿no me escuchas ahí? Hola, hola, hola. A ver. Bueno, bueno. Bueno, hola, hola. Yo, Linus, Dare to Learn. ¿Estás ahí? No, güey. A ver, hay que salir. Chequen abajo, ¿estás en el teléfono o estás en la computadora? Perdón, ahorita volvemos. Bueno, 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 bueno. ¿No, verdad? ¿Qué hago? Este. Oye, si me pasa esto acá de la página, ¿qué? No pasa nada. ¿No sabes? Dale, güey. Dale, pícala, a ver qué pasa. Le voy a dar refresh, güey, porque no te digo. Dale, sí. Ok. Bueno, es típico que pase esto en todos los lives en los que he estado. Entonces, tienes que mantener la paz y creer que todo está bien. Les voy a seguir platicando sobre el libro. Otra vez, Remote es el libro que estamos platicando. Se escribe en el 2013 por el creador de Basecamp. Iba a decir de Dropbox, pero no. Ese es Drew Houston, es otro. Ese es el del creador de Basecamp. Es una empresa que empezó en Chicago. Bueno, mitad en Chicago, mitad en Copenhague. Y de lo que se trata es convencer. De hecho, el subtítulo del libro es La oficina no se requiere. Y otra vez, la idea central es, ya tenemos la tecnología. ¿Cómo hacemos un upgrade a un upgrade mental? Y quizá otra idea central de la que habla. Ahí escucho otra vez el ruido. Bueno, bueno, bueno. A ver, ¿me oyes? Sí, ya te escucho otra vez. Y ya no escucho el ruido. Bueno, volví a audífonos análogos. Bueno. Ah, decía, ¿qué ideas, con qué dos o tres ideas quieres empezar que se te quedan grabados de cuando leíste por primera vez este libro, Diego? Gracias. Sí, pues ahí perdónen por el tema técnico. Y creo que una de las cosas que más me ha gustado es que ya no me tengo que disculpar tanto porque ya sé que a todo el mundo le está pasando este tipo de cosas. Entonces, está toda madre, ¿no? Ya no me da tanta pena. Bueno, yo creo que algo de lo que me gustó mucho en ese, bueno, de lo que me llamó muchísimo la atención fue que habla mucho de cómo no necesitas la parte de la cultura organizacional. O sea, que dice que no necesita, la cultura no es, como dicen, son tus valores y la manera en cómo se ven reflejados sus valores en tu día a día y que para eso no necesariamente necesitas, como ahorita el paradigma es que estén todos donde mismo. O sea, no sé, no tienen que tener todos el mismo tipo de estilo de vida o todos comer a la misma hora. O sea, que es lo que dice cierta teoría de cultura, ¿no? De que cultura es lo que pasa en los pasillos de la organización. Y no, güey. O sea, la cultura es los valores que tienes y cómo lo reflejas a través de tus empleados. Y entonces, este, a mí, a mí, digo, a mí me recuerdo mucho eso porque dije, qué cañón. Estos cuates tienen una cultura súper arraigada, tienen gente súper comprometida y tienen al 90% más de las personas, es como WordPress, ¿no? Completamente worldwide y tú puedes definir perfectamente la, digo, worldwide, completamente remote, la cultura de una empresa como WordPress. Entonces, WordPress. Entonces, este, creo que ese fue un paradigma que también estuve empujando un chorro en distintos foros. Y, no, hombre, o sea, es otra vez, era parte del pitch que tenías que hacer, que ahorita, pues, ya no tengo que hacer, ya no es ni enfermedad ni síntoma, es la realidad, ¿no? Entonces, me recordó mucho eso. Y me gustó mucho hacia el final del libro de las cosas que me quedó más. Es cómo seccionaba, y creo que ahorita es algo que está, o sea, todo mundo está ávido de eso. Remote for leaders, remote for workers. O sea, todos, es como el tema del feedback que también me apasiona mucho. Todos alguna vez damos y alguna vez recibimos sin albur. Este, y aquí también, el tema de remote, a veces eres el que recibe el colaborador y a veces eres el líder. En la gran mayoría de los casos tienes ambos roles. ¿Y cómo te da tácticas para cada uno de esos que podemos platicar ahorita? Este, dentro de mis notas y lo que fui pensando para este live, sí dividí entre lo que, el rol en remote de un líder y el rol en remote de un colaborador. ¿Tú qué tal? ¿Qué rescatas? Sí, a veces veo, veo mucho en LinkedIn, digo, todos, o sea, los que estamos en nuestras casas y que estamos metidos en temas de futuro del trabajo, diseño organizacional, aprendizaje, pues todos estamos hablando de esto y a veces dices, ya basta, ¿no? Pero sí, a veces ves como muy revueltos los comentarios entre, aquí te van las cuatro cosas que tienes que saber del home office. Número uno, tener muy claro, este, dónde vas a trabajar. Ok, check. Número dos, este, escoger herramientas digitales. Pues igual y no te toca necesariamente a ti, le toca más bien como al líder del equipo, ¿no? Siguiente, este, dormir bien. Ok. Número cuatro, que la toma de decisiones, bueno, nadie habla de la toma de decisiones. Pero sí, como dices tú, estamos revueltos y creo que falta, hay un hueco muy cañón en el tema de llevar a los líderes. Estaba platicando hoy con el director de recursos humanos de una empresa de consumo, amigo nuestro, pero no quiero decir quién es, que me decía, es que si dividimos a toda la organización en tres niveles, los directivos, me dio esto, me había trabajado en el home office, porque entre que son jefes y entre que lo que sea, ya les saben, ya tomaron un curso en Stanford y etcétera, ¿no? Y los que están en la operación, pues ahí están básicamente, pues todavía como siguiendo órdenes, pero los que están en medio, los middle managers y quizá los entry level middle managers son los que están de que, madres, no sé ni por dónde empezar, o sea, no sé cómo, me acaban de dar este equipo y como que mi jefe es muy de, de enfoque a resultados y entonces no sé ni por dónde empezar, o sea, ¿qué hago? Me enfoco en temas de comunicación, me enfoco en estar micromanageando a la gente y están muy confundidos y creo que este es un libro, es un libro que está un poquito, está como desordenadamente escrito, o sea, está como, está escrito en serie de post, de hecho los capítulos duran tres, cuatro minutos máximo, quizá no es el mejor trabajo estructurado en cuanto a decir, a ver, ahí les va, ahí les va como que la taxonomía de qué significa trabajar de forma remota, pero sí tiene muchos, muchos artículos y que va cubriendo distintos temas, yo creería que esta segunda parte, no la que se fumó de Avengers, sino la segunda parte, la de como las cosas que puedes hacer, o cómo sacarle más provecho al home office, las ideas, de las ideas que más me gustaron es, mide el resultado del trabajo de tu equipo, no la presencia física, mide el resultado del trabajo de tu equipo, no la presencia física, y eso está buenísimo eso, eso es un súper gran cambio, porque no estamos acostumbrados, por alguna razón, por el tema de revolución industrial, Frederick Taylor, etcétera, etcétera, estamos acostumbrados a que tu trabajo, si estás sentado, quiere decir que estás trabajando, y no necesariamente así. Buenísimo, yo también, o sea, fíjate, el libro, el que es el mío, lo tengo ahí subrayado, y lo tengo dobladito ahí en algunas de las recomendaciones, y me di a la tarea de compilarlas, y ahorita si quieres las podemos discutir, pero una de ellas es justamente lo que acabas de decir, el tema de, por ahí venía de, bueno, si el trabajo de un líder, decía por ahí, si mi trabajo como líder era supervisar el trabajo, ¿y ahora qué hago? Que no puedo estarlo supervisando desde el punto de vista de que lo puedo estar viendo ahí sentado. Decía, pues el trabajo del líder es, déjamelo busco porque me encantó, creo que vale la pena hacer ese, esa lecturilla, güey, de esto, déjame tratar de encontrarlo, que dice, el trabajo del líder es quitar los roadblocks. O sea, quita los roadblocks del camino, me está traicionando, aquí está, güey, ahí está. Dice, entonces, ¿cuál es el trabajo, el rol del líder en la compañía si no es asegurarnos de que la gente está trabajando? Dice, elemental, mi querido Watson, el trabajo de un líder es, ya no es verificar el trabajo, sino dirigirlo, perdón, ya no es ver que la gente está trabajando, sino dirigir y verificar que el trabajo se esté haciendo. Dice, de preferencia, debería de ser alguien que conoce cómo se hace el trabajo, ¿no? O sea, alguien que tiene conocimiento de cómo se ve el resultado. Dice, pero final de cuentas, pudieras no serlo, como en muchos casos son a veces los líderes que no necesariamente han pasado por cada una de las áreas a las que dirigen. Pero dice, lo que sí significa es que deberías de saber qué se tiene que hacer, por qué pueden causarse los retrasos, tienes que ser creativo con la solución de problemas difíciles de sortear y proveer, dividir el trabajo en chunks manejables y poner a la gente correcta en lugares adecuados. O sea, es una definición de project management básica, güey. La bronca es que la prostituimos de una manera terrible en el trabajo físico. O sea, no, no, ese no era el jale. O sea, el jale era otro, güey. Otro muy tristemente que es ver que están jalando o ver que están ahí sentados o ver que vinieron y ver que hacemos. Como decía por ahí, no me acuerdo quién. Yo hago como que jalo y tú haces como que me pagas y ahí estamos todos felices, ¿no? O sea, sí va a ser un gran cambio más para los colaboradores, sí, pero para los líderes, pero más para los colaboradores porque a partir de este momento yo creo que un chip que te tienes que poner todos los que estamos trabajando remoto, ponte el chip de consultor, güey. Al consultor no le pagan si no entrega, normalmente. ¿Sí? ¿Y qué tienes que hacer para entregar? Tú cotizas por entregables, güey. Y entregas el trabajo y normalmente sobreentrega y estamos, no manches, la gran mayoría de la gente no concibe que esa es la nueva manera de trabajar. O sea, trabajar por portafolio, güey, por deliverables, etcétera. No, güey, nos perdemos. Puede pasar todo un año en que no entregues una sola cosa donde realmente digas ya end to end, güey. Ahí está. Si traes el chip, y esto va a ser un cambio muy cañón. O sea, imagínate al consultor que no le pagan si no entrega. Pues, imagínate tú como jefe que tuviéramos, no sé qué va a pasar. Imagínate que tú como jefe podrás decir, pues no te pago hasta que no entregues. Sí, sí eres parte de esta empresa. Sí estás contratado por nómina, pero te pago tres meses de madrazo el día que entregues lo que ibas a hacer en tres meses, aunque lo entregues en el último mes, güey. O sea, y hasta diferir los pagos. Imagínate el tipo de cosas que pueden empezar a cambiar en las dinámicas, güey. O sea, no nos va a gustar o no le va a gustar tampoco a los colaboradores. Y hablo mucho de los colaboradores porque ahorita yo soy un, yo critico muchísimo a cómo las empresas lo están manejando en su nivel de liderazgo. Pero en el momento en que lo empiecen a hacer bien, güey, quienes van a empezar a pillar, güey, somos los, 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 a los, a los que no estamos acostumbrados a trabajar por entregables, güey. O no están. O sea, si nunca has sido consultor, medio prepárate para entender lo que eso significa, güey. Y eso, ahorita, entonces estamos quejando bien cañón de las empresas y hay que quejarnos y hay que levantar la mano y hay que denotar las aberraciones que están haciendo, güey. Pero en el momento en que esto empiece a jalar bien, que va a jalar bien, va a estar para el otro lado, güey. El accountability, el deliverable. Y entonces, pues ya los jefes vamos a poder decir, güey, no entregaste, güey, no te pago. Oye, no estás haciendo tu champ, está bien. O sea, quieres horarios más flexibles, está bien, güey. Pero entonces, el, 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 la lana, el budget, el reconocimiento va a ir sobre el entregable, güey. Ya no, o sea, está con madre porque vamos a perder mucho del office politics, aunque va a haber gente que se las va a ingeniar, güey, para foctopear el remote politics, güey. Estoy seguro, pero va a ser mucho menos, güey. Y entonces, creo que hay que empezar, si estamos hablando de preparar individuos, o sea, todavía no hay que hablar con los líderes, pero de una vez vamos hablando de los individuos, güey, porque creo que eso está más cañón, todavía somos más. Fíjate, Diego, que no sé, güey, porque, o sea, si tú como líder generaste el entorno en donde dejaste, diste mucha claridad, diste un propósito, diste un, o sea, dejaste súper clara dónde tiene que llegar el equipo, en ese mismo, en ese mismo capitulito que estaba citando ahorita, que se llama Remove the Roadblocks, termina con esta frase, dice, si tú dejas, le están hablando los líderes, si tú los dejas, los seres humanos tienen un poder asombroso de vivir, o de satisfacer, o de, este, como sobrepasar tus expectativas de responsabilidad. Y lo que digo es, como líder, es que el problema es que líder no están generando ese entorno en donde el trabajo sea por entregables y donde haya autonomía. Y entonces, ¿qué pasa? Que tú llegas a un corporativo de entry level, a mí tocó trabajar tres años en un corporativo como abogado, y era, pues déjame ver cómo el jefe quiere mi trabajo, y déjame ver exactamente qué es lo que quiere, a qué horas quiere que llegue, y a qué horas quiere, entonces como que nos hemos ido mal acostumbrando a que, pues a que no trabajamos para el cliente, sino que trabajamos para nuestro jefe. Y entonces, digo, esto es de gris, ¿verdad? O sea, no es así de sencillo, pero sí tiene que haber un trabajo como de diseño organizacional del jefe para decir, a ver, número uno, ¿a dónde va el equipo? O tenemos que ir hacia allá, comunicar con claridad, un propósito, una visión, ok. Y luego, básicamente, es empoderarlos para que ellos, pues, tomen las decisiones, y no estamos acostumbrados a eso. Y eso es un súper, eso es el, o sea, si, como que estoy intentando ver las consecuencias de COVID en la cultura laboral, y, número uno, ok, ya no está en la oficina, pero quizá el trabajo más, o sea, el cambio más grande es que pasamos a ser asíncronos, y que pasamos a ser, que la toma de decisiones ya no va a ser igual, que la comunicación ya va a ser igual de un día para otro, y eso va a tener implicaciones súper fuertes. De hecho, está escuchando en el podcast de los chavos de Ready, el podcast se llama Brave New Work, que están sacando una serie que se llama Ready for This o Ready for Anything, en donde están hablando específicamente sobre el trabajo en tiempos de COVID, y lo que dice es, va a ser muy probable que en 10 años, voltemos hacia atrás, y digamos, el tiempo, las semanas y los meses de COVID fueron las épocas, fue de las épocas más productivas, porque nos forzó a soltar, a soltar la autonomía, a soltar el control, a permitir que la gente se equivoque, y entonces sí, es un poquito los dos, o sea, nos hemos hecho, o sea, el colaborador ordinario, el godín ordinario, el soldado raso, se ha vuelto, no sabe trabajar así, pero si su jefe le está pidiendo que está a tal hora y que se viste de tal forma y que sale de tal forma y que entregue con un fondo, no sé qué, pues como que ya lo, tantos manazos ya se te quedaron grabados, y entonces dices, mala madre, pues deja aquí trabajo, aquí como me lo pida, ¿no? Sí, claro, güey, no, 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 o sea, yo estoy totalmente de acuerdo, tiene que empezar esto por un cierto nivel de liderazgo a cambiar, porque si no va a ser como cuando transformación digital, y ahora en vez de imprimir, escaneamos, güey, o sea, el temor que hay, desde mi punto de vista, bueno, mi temor, güey, es que queramos, güey, transferir el trabajo como lo conocíamos, no más que ahora, sí, ¿qué es lo que está pasando, no más que ahora desde tu casa, güey? O sea, eso no es hacer la transferencia a trabajo remoto, es como alguien me decía, creo que te platicé esto, me decía, ojo, los podcasts son la radio del futuro, y yo de que, fuck, qué miedo, güey, qué gacho, qué terrible que no aprovechemos el cambio a un formato que permite ser mucho mejor que la radio, que el 90% es basura, güey, y el otro 10% es negatividad, o combinados, y decir, si volvemos a los podcasts, la radio del futuro, vamos a haber perdido una gran oportunidad, güey, de haber cambiado el formato, de elevar la conversación, de ser mejores personas, güey, a través del podcasting. Bueno, si migramos, güey, el trabajo como lo conocemos, a formato remoto, vamos a perder una gran oportunidad, güey, y no sé siquiera si nos podemos dar el lujo, güey, porque va a haber un desmadre en temas de productividad, güey, o sea, yo creo que no es opción, güey. Mientras más bien es, mientras más te tardes, más te va a costar, güey, más vas a sufrir, güey, en entender que no es, ah, pues las mismas dinámicas nomás que asincrónicas, o las mismas dinámicas nomás que en tu casa. No, no, güey, o sea, ahorita es lienzo medio en blanco, pero cuando digo lienzo medio en blanco es, por favor, por favor, güey, si ya hay gente que lo viene haciendo desde hace años, no te pongas tan creativo, güey, no te pongas tan creativo, ¿sí? O sea, dice por ahí Aaron Benítez, creo que fue el que se lo escuché, o sea, copiar perfectamente bien es bien difícil, güey. Entonces, no te pongas creativo, ponte el reto de copiar perfectamente bien a quien ya lo ha masterizado y es más que suficiente trabajo por el momento, güey. Y tiene que empezar por los líderes. Yo digo que me gustó como, o sea, estoy pensando un poquito en que sí, los líderes creo que van, obviamente van a batallar, pero qué tal que no se tardan tanto en agarrar la onda y en cambiar. Y entonces ahora sí el foco va a ser en los colaboradores, güey. O sea, es la siguiente capa que sigue, güey. O sea, oye, ya me dieron chance, ya me dieron confianza, ya me dieron respeto, ya me empoderaron, ya me dieron common goals y purpose. Ándale, güey. O sea, llora. O sea, lo que te toca a ti, pues, ¿qué te toca? Te toca accountability, te toca pensar como consultor, te toca ser más visual, enseñar tu trabajo, mantenerte conectado, respetar los consensos que se llegaron, por ejemplo, de Jason Frenzel que dice, bueno, en este libro es que dice, ten algunos horarios en los que siempre sabes que va a haber coincidencia, güey. O sea, pon un horario en que sí tienes que estar, güey. ¿Sí? Y tú puedes ser el güey que diga, no, no, es que yo ya que estoy en casa voy a trabajar de 12 de la noche a 8 de la mañana. No, güey. O sea, te vas a tener también que entender tu rol para que esto funcione, güey. O sea, esto es both ways, ¿no? La cosa es que nunca ha sido más importante que el both ways lo entiendan que ahorita. Y empezando, sí, por los líderes, güey. Totalmente. O sea, si no sueltan, güey, si no empoderan primero para que la gente tome decisiones. Y el libro habla de eso, de hay gente que se enorgullece de ser Mr. Roadblock. O sea, era una insignia de que todo pase por mi escritorio, que no se tome una decisión sin que yo la firme. Vas a valer madre, líder ahí que estás escuchando esto. Vas a valer madre, güey. Y si ese crees que va a ser la nueva manera de trabajar o si crees que eso es sostenible en este nuevo modelo, porque las cosas se van a mover mucho más rápido, más, vamos a trabajar más tiempo. Lo que tú dices, lo que dice de Ready, de la productividad, totalmente de acuerdo, güey. Totalmente. Y ¿sabes qué? El arte, güey. La creatividad. O sea, la gente va a tener más tiempo de crear arte. Arte y entender la palabra arte con un trabajo creativo, intelectual, que la gran mayoría de la gente que se puede ir a remote tiene ese... O sea, yo me considero un learning artist, güey. Y tú un organizational artist, güey. O sea, porque estamos creando, güey. Tenemos trabajo intelectual. Y eso va... O sea, imagínate a dónde nos puede llevar, güey. O sea, nos va a llevar a un lugar que no nos imaginamos el acelerón que nos va a dar esto es un renacimiento, güey. Porque va a haber tiempo. Va a haber... O sea, vas a empezar a utilizar la tecnología. Va a haber, además, este... Una autodisciplina mucho más interesante para decir, ah, mira, puedo hacer mucho más de lo que hacía mientras estaba ahí oranaleando en la oficina, güey. Entonces, definitivamente. Y implicas... Y también he pensado mucho en los side effects de esto en el tema del trabajo, Encuentro tres, güey. También por mencionarlos ahorita, güey. Va a haber mucho más nomads. Ahí hablando de, ¿verdad? O sea, no nomads con ustedes, sino... Te vas a dar cuenta, güey, de que... O sea, va a haber un cambio de lifestyle, güey. Cañón, güey. O sea, lo que yo quería hacer que era... Yo me acuerdo que tú me decías, puta, güey, si te dejan hacer eso, la vas a sacar del parque. En 90 días, ¿cuál es el problema para hacerlo? El mundo es un parque ahora, güey. Ya no hay parques. Ahora el parque está en todos lados. Si yo quiero hacer... Claro, güey. O sea, y si quiero vivir en Noruega, cabrón, ¿qué? Si ya estuvimos 90 días desde casa, ¿cuál es el problema, güey? Sí. O sea, va a ser una... Ese rollo va a ser muy interesante cómo vas a poder, ahora sí, ser el nomad que tú quieras, güey, y vivir donde quieras y, bueno, después de salir de la crisis que tengas lana otra vez para viajar, güey. Vas a poder ir donde quieras, güey, ¿no? Y esa es una. La otra le va a partir el queso a los co-works. Creo en mucho sentido esto, güey, o le está partiendo el queso a los co-works. ¿Sí? O sea, vas a tener esa... Vamos a generar maneras de interactuar socialmente que era parte del atractivo del co-working. Además de que ahorita, pues bueno, está fregado porque no quieres convivir con nadie. Parte del atractivo del co-working, ¿quién sabe qué se va a inventar, güey, para que sea el co-working digital, güey? Estos güeyes dicen que tenían un chat room que está abierto ahí para que de repente entres a tontear, güey. Qué bonito. Tipo ICQ, ¿no? O sea, no sé cómo llamarlo. ¿Quién sabe qué se va a inventar, güey? Entonces, el co-working como lo conocemos hoy, el real estate de oficinas como lo conocemos hoy, qué sé qué va a pasar, güey. Y algo que también ya venía sucediendo en algunas esferas y esto lo va a detonar mucho más cañón, creo que va a ser el tema de las prestaciones laborales, güey. O sea, ¿qué prestaciones van a ser más, o sea, vas a, desde el punto de vista de los freelancers, creo va a ser mucho más atractivo, mucho más, va a estar mucho más aceitada la relación para contratar freelancers como por un año y te doy la mitad de las prestaciones que le doy a mis full-timers porque, o sea, vamos a empezar a ver mucho más gente que no estamos esperando que nos jubile nadie ni nos asegure nadie, pero qué tal que ahora, por ejemplo, por trabajar en un proyecto grande para ti y voy a meter ahí cuatro nomads de mi equipo, tú les das seguro, cabrón, ese tiempo, y tú les das, o sea, esas dinámicas creo que era así como que no, güey, pero no son míos, pues ya van a ser medio tuyos porque no habría ningún problema con eso, ¿sí? Entonces, yo creo que esas son cosas que van a cambiar, va a cambiar también muchísimo el tema de la salud, o se va a empezar a potenciar el tema de la salud, este, de la salud y el burnout porque irónicamente yo no creo que es al revés, güey, yo lo he estado viviendo, yo estoy viviendo tres turnos, güey, claro, los estoy viviendo tres turnos porque me urge, son momentos de vivir tres turnos de trabajo y creo que ustedes también, pero si no te das cuenta y esto lo abre el libro, te quemas, güey, te quemas, o sea, vas a trabajar mucho más horas, qué padre, por eso va a haber más productividad porque ahora ni horas de traslado, güey, casi ni de traslado en oficina ni de carro, vamos a tener que tener mucho más cuidado con la salud, con el tiempo de esparcimiento, con el tiempo de la familia, o sea, yo lo estoy ahorita viviendo más cañón que cuando ya hacía días remote, entonces, yo veo ahí varias cosas y en todo esto que acabo de decir hay roles combinados, o sea, de líder y el colaborador, o sea, ahí son, si quieres ahorita ya si al final puedo hacer como un recap que lo traigo así como de recomendaciones para los líderes, unos del libro y otros de otros lados, pero sí, son reflexiones para mí de qué está pasando ahorita con los mindsets y la verdad, la verdad es que creo que estamos futuriando, güey, creo que ahorita hay que hablar más de lo que mañana quiere escuchar o ahorita quiere escuchar un líder para aplicar mañana, güey. Sí, me gustó mucho, tenemos una pregunta, déjenme cerrar este punto, me gustó mucho el tema de como de la motivación, dice, de Jason Frieden en el libro, ¿cómo le hace un líder para motivar a su equipo y a veces como el recurso es a pues con premios y castigos? Y lo que dice es no va a funcionar, no va a funcionar porque eso no es sustentable, hay muchos hilos que ya no tienes por estar ahí, esa mirada, ese office politics ahí, entonces tú como líder, si de verdad quieres que tu equipo esté motivado, porque la motivación es energía para, a mí me pasó esta semana que hubo tardes en donde sentí que trabajé más que cuatro días enteros porque estaba muy motivado lo que estaba haciendo, entonces, ¿cómo generas eso? pues lo que tienes que lograr es que tu equipo disfrute su trabajo, o sea, la gente, el motivador, dice Jason Fried, el motivador más importante o más como sustentable es que la gente está haciendo trabajo que le guste con personas que aprecie y que quiera, entonces, si no, te fregaste, güey, porque no vas a poder tener ese, o sea, vas a tener que rediseñar el trabajo distinto y cómo le haces para que las personas de verdad disfruten su trabajo, entonces, el problema va desde desde cómo contratas, cómo conceptualizas el trabajo, pero si no tienes esa motivación, pues, va a ser un gran problema y al revés, para que en 10 años volteemos atrás y digamos, ahora empezó un momento más productivo de mi vida, cómo generar esos espacios en donde la motivación esté presente y la única forma, otra vez resumiendo, es que el trabajo sea satisfactorio y que sea placentero. Dice Abraham, nuestro amigo en común, dice, ¿podrán dar cada uno el mejor anticoncejo para trabajar remotamente o el peor consejo para trabajar remotamente? Diego. Sí, yo creo que, digo, híjole, no sé si sea el mejor o el peor, o sea, como líder, voy a hablar de como líder, sería monitorear, querer decir cómo hagas las cosas, o sea, quererle decir a la gente cómo hagas las cosas. Tú di qué se tiene que hacer, y empodera y confía, güey, confía en que se van a equivocar y confía en que, o sea, yo creo que el, si decimos que lo más importante es la confianza, el respeto, poner un objetivo en común, en el momento en que empiezas a dar instrucciones de cómo, la gente se va a desconectar y entonces ya no, o sea, quitas esa proactividad de, tú decide cómo, porque si no, entonces vuelves a trabajar para el jefe, es un poco lo que decías tú ahorita, ¿no? Entonces, yo creo que lo peor que puedes hacer es decirle cómo lo hagan, tú das consejo, tú das feedback, y luego cuando no funciona, o sea, tienes que, por eso tienes que tener muy claro como, cómo se ve el trabajo terminado, ese es un tema, es un tema de líder, tienes que saber cómo se ve, what is success, güey, y cómo se ve y para cuándo, porque si no, tú vas a tener que tomar decisiones fuertes y, o sea, el libro dice, si no empoderas porque no confías en la gente, entonces tu problema no es de trabajo remoto, güey, tu problema es que tienes a la gente equivocada, ¿no? Entonces, yo creo que un error muy grave, y no sé si la pregunta de Abraham venía por más como del colaborador, yo lo estoy viendo como líder, sería decirle cómo, ¿sí? O sea, tengo que decir qué, y lo tengo que contratar bien para saber que tengo gente que es capaz de sacar el cómo con mi consejo y mi guía y mi shadowing y lo que tú quieras, pero lo que seas tú, o sea, creo que la gente, si la tienes bien mapeada y contratada, pueden, te van a sorprender, güey, yo quiero pura gente que me sorprenda, pero si no los dejo que me sorprendan, nunca me van a sorprender, entonces, no sé, y voy a pensar ahorita en el del colaborador, eso me vino como jefe, güey. ¿Tú? Ah, yo, a mí lo que, pensé que te habías trabado. No, 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 me quedé pensando, fíjate que una cosa que nos está pasando en Astrolab es que, bueno, a ver, yo estoy haciendo home office 100% desde agosto que vine a vivir aquí a la Ciudad de México, a la Ciudad de México y de alguna forma como que medio, medio, ya me, ya me las, no he tenido tanto problema, mi problema es que todas mis juntas con el equipo Astrolab todos estaban presenciales y yo no, y eso sí era un reto porque pues estaban ahí seis personas, igual los primeros 15 minutos todo era súper claro y de repente ya la energía empezaba a bajar y empezaban a tirar un poquito de broma y entonces pues yo no entendía ni qué estaba pasando, ¿no? Sí. pero ahora que ya estamos ahora sí todos del equipo de 20 personas que somos, que estamos todos de forma remota, uno de los, de las cosas que quizá nos ha faltado un poco es como decidir por qué canal nos vamos a comunicar porque tenemos muchos, siempre hemos usado WhatsApp o WhatsApp como dice la gente más grande, WhatsApp, WhatsApp, pero hemos intentado implementar Slack desde hace años y si tú ves ahorita mi teléfono vas a ver 50% mensajes en Slack y 50% mensajes en WhatsApp plus otros correos plus unos hangouts y luego utilizamos Zoom y la verdad es que no importa tanto porque dice Nils, Nils Flegging, no sé cómo se escriba, cómo se pronuncia el de Organize for Complexity, dice Relationship is Everything, Method is Second. O sea, entonces, contestando mi respuesta a lo que dice Abraham, no sé si es la peor, el peor consejo, pero no tener un acuerdo entre qué canales de comunicación se van a utilizar, pierdes mucho tiempo que tienes comunicación por todos lados. El otro lado de la moneda es que como tenemos una buena relación, no importa tanto, obviamente sí pierdes tiempo, ¿no? Pero yo más bien, o sea, otra vez, el peor consejo es no perder de acuerdo en qué herramientas vas a utilizar y que cada quien utilice y unos van a estar utilizando Trello, otros van a estar utilizando Azan y otros van a utilizar. Entonces, sí tienen que haber una especie de como decir estas son las herramientas que son obligatorias y estas son. Y por otro lado, el mejor consejo, como que aprovechando las situaciones, ¿cómo le inviertes tiempo al tema a través de las relaciones? Si tienes bien las relaciones y si tienes bien esa confianza y esa amistad y ese check-in y ese acknowledgement de que somos humanos más allá de que somos colaboradores o de que somos empleados, si metes o sea, si dejas espacio para la humanidad en tus juntas, en tus conversaciones, en tus no sé qué, eso va a hacer que la gente esté muchísimo más receptiva. Y a veces, yo he escuchado cuando allá en mi época corporativa escuché mucha gente decir, es que yo no vengo al trabajo a ser amigos y podemos debatir mucho sobre ese tema porque está bien, no vas a eso como tal, pero dude, pasas más tiempo ahí que básicamente que en tu casa, ¿por qué no te esfuerzas por construir esas relaciones? Ahorita va a ser un poco más difícil porque toda esa distancia, pero como quiera se puede. El jueves pasado tuvimos nuestra primer, surgió así de forma impromptu, el equipo astral de repente dijimos, ¿saben qué? Inge, si vamos a hacer una especie como de reunión sin ningún tema, ya era el jueves como a las 6, 7, nos conectamos como 13, 14 personas de las 20 que somos y de verdad que, o sea, ponle que fue un 95% igual como si hubiéramos estado ahí, pero hubieras pensado que sería un 20, un 30%, pero no, de verdad 90, 95%, o sea, obviamente que si de repente alguien hablaba más, alguien hablaba menos, pero, pero le estamos invirtiendo mucho al tema de las relaciones y creo que otra vez tú como líder tienes que generar ese espacio, si tú eres un líder super, a mí no me molesten después del trabajo y yo no quiero saber nada de ustedes, vas a, te vas a, te la vas a ver un poquito negras porque no solo tienes que crear la relación con tu equipo, sino luego también tienes que hacer relaciones con otros equipos con los que son tus clientes internos, entonces Abraham ha sido la respuesta más larga que hemos dado en la historia, espero que hayamos ayudado de alguna forma, dice Rodrigo, Diego, pasamos a otra pregunta, porque tenemos como 700, 700, 700, 700, dice Rodrigo Santoyo, ¿cómo hacer para que mi jefe de arriba, que en mi caso es el dueño, comprende ese sentido de empoderar a la gente y confíe? Diferencia generacional, me cuesta trabajo empatar, ándale. Diego, ¿tú que tienes respuesta para todo? Ahí está, aquí está, regálale un libro, regálale un libro que no tiene opción, güey, no tiene opción, o sea, pronto, más pronto que de lo que él se imagina, va a tener que entender que, otra vez, que la dinámica no es así y si tú sientes que no lo va a entender nunca, pues puedes empezar a pensar en otras decisiones que tienes que tomar, güey, porque a lo mejor ahí no va a ser, o sea, no sé quién es el dueño, no sé nada de él, pero ahorita no, lo que sucede ahorita con esta pandemia es que no está preguntándole a nadie sus opiniones, no está preguntándole a nadie sus estilos, no está preguntándole si están de acuerdo o no con el home office, o sea, yo tengo amigos, gente conocida que dice, les estaba ofreciendo el tema de time ownership a distancia, le digo, oye, podemos meter un tema de trabajo remoto, dice, no, no, güey, o sea, vamos a ir con el time ownership porque, o sea, esto cuando se termine vamos a regresar a la oficina, así de que, güey, pues está bien, o sea, esa es una teoría. No, eso es donde aplica el flop, ¿no? Pues sí, o sea, esa es una posibilidad, sí, sí es, o sea, sí es posible, o sea, una de las teorías es que todo regresa a la normalidad, pero otra de las teorías que tiene más peso ahorita es que no vamos a regresar al mismo mundo, güey, entonces, yo creo que no tiene, si te dobla la edad y está encerrado en su casa porque no puede haber a sus nietos, güey, nadie le está preguntando si quiere o no, güey, ¿sí? O sea, va a tener que entender que no es una, dejó de ser como una opción relativamente rápido, entonces, lo que tienes que aprovechar, el miedo, la gente cambia por miedo, ¿sí? Tienes que aprovechar el miedo que está sintiendo esa gente, estas personas, para jugar con ese miedo y decirle, oye, este, no tengas miedo, aquí está un libro que nos va a decir cómo le hagamos, ¿no? O sea, o aquí están cantidad de empresas que lo están haciendo bien o que lo han hecho bien, o sea, la gente está, debe, yo creo que si es dueño de negocio, debe de estar, este, pensando y preocupado por su negocio, entonces, creo que es llegarle por el lado del negocio, llegarle por el lado de que, si no se ponen las pilas, va a tronar el negocio, sería una manera de convencerlo. Tengo un amigo que su familia tiene una empresa de vende focos en el centro y te imaginarás cuánto puede vender una empresa de focos y vende mucho y entonces le dijo a su papá que su papá es el dueño y chairman o como se diga, oye papá, quiero mandar a algunas personas, a algunos vendedores a hacer home office y su papá, un poco más grande, le dijo, estás loco, a mi amigo le valió porque él como quiera hacer lo que quiera y mandó a la gente a los comerciales a home office y dice, güey, en una semana registré más, un incremento de 30, 35% en productividad, en acuerdos, en etcétera y como no, o sea, los vendedores igual no son las personas que más han consumido, nadie ha leído remote, nadie ha escuchado el podcast de Masters of Scale, nadie entiende el tema de diseño racional, pero no importa porque si lo que creemos, porque volvemos al tema de qué tanta como autonomía o no, yo sí creo en lo que dice Daniel Pink de que los tres motivadores más grandes del ser humano es la autonomía, el crecimiento y el propósito, si le damos a la gente esa autonomía, si le damos a la gente a crecer y si tienen claro como que ese propósito, en general, en general van a pasar cosas buenas y es la historia del internet y de cómo estaba viendo una TED Talk de Joy Ito que creo que es el el pues como el director del MIT Media Lab y platica cómo él es un japonés vivía en el 2011 en Massachusetts y cuando le tocó cuando fue lo del tsunami en Japón el tema este de Fukuyama Fuki no me acuerdo cómo se llama la ciudad Fukuyama lo que dice él es su familia vivía en Japón y entonces empezó a buscar fuentes así como ahorita estamos nosotros buscando en México a ver quiénes están infectados y quiénes no están infectados se dio cuenta que el gobierno japonés no tenía forma de saber en qué puntos de qué ciudad había radiación y entonces él con una comunidad autodirigible dirigida perdón en internet por su cuenta alrededor gente de todo el mundo empezó a hacer ese trabajo empezó a encontrar formas de registrar la radiación en millones de puntos en Japón y lo hicieron sin ningún orden sin ningún sueldo que es la historia de Wikipedia y de muchos otros proyectos si generas ese entorno en donde la gente de verdad puede crecer y se siente libre y puede de alguna forma tener esa decisión de tomar decisiones y a la vez lo hace con un propósito va a haber resultados positivos entonces Rodrigo no sé la verdad o sea creo que sí tiene que ser una no o sea mi sugerencia es como dices tú pues es que le puedes mostrar facts por el negocio por el lado del negocio claro le puedes mostrar facts pero también los puros facts a veces la gente podemos ser muy tercos entonces ahí es donde el buen storytelling puede ayudar a dejar ver lo que hay detrás dejar ver como otras empresas similares de la misma industria lo están haciendo y le metes ahí una buena historia pero a la vez con un buen dato de negocio como dices tú y hope for the best pero pues así como que hay una formulita pues no está difícil yo creo que está súper bien los datos la historia y la maldita realidad que nos está escupiendo la cara no hay mejor manera de ahorita es un momento precioso para que lo convenzas Rodrigo o sea no necesitas más que abrir las noticias por así decirlo entonces creo que está a favor el viento en este momento para eso yo no sé si déjalo más una idea más Diego para ya empezar a cerrar porque si no a ti a mí se nos puede ir aquí el tiempo a mí me encanta como casi al final del libro dice Jason Freed dice voy a hacer una predicción dice estamos eventualmente en algún momento otra vez 2013 eventualmente en algún momento de los siguientes años va a haber un tipping point con respecto a la importancia que tiene la oficina física es decir va a llegar un momento en los siguientes años él pues no sabe cuándo en donde la importancia que tiene el espacio físico ha llegado hasta su máxima importancia hasta su clima y a partir de ahí va a empezar a bajar y leyendo eso bueno escuchando eso porque lo escuché hoy lo terminé de escuchar a manchas forzadas dije no manches puede ser que ahorita sea ese momento ese momento en donde recapacitemos una parte verdad porque hay otras organizaciones estaba platicando con el director de transformación de una de las empresas más grandes aquí en México muy tradicional dice olvídate no hacemos home office no creen en eso los directivos o sea antes la gente se muere con la virus en la empresa que falta porque no confían en la gente entonces en fin yo creo que ese tipping point en donde la oficina ya no va a ser tan relevante estamos en esa transición la oportunidad que tenemos es cómo vamos mucho más allá de eso y hacemos fiel trabajo cambiamos de mindset y entonces rompemos muchas tradiciones y muchos procesos que tenemos viviendo desde hace 100 años bueno tú y yo no pero que se tienen haciendo así de pedir permiso para todo de la burocracia del formalismo de la junta tras la junta si logramos romper eso en estos meses en estas siguientes semanas vamos a llegar a otro nivel y entonces quizá vamos a tener oportunidad pues de recuperar toda esa economía que estamos perdiendo de acuerdo de acuerdo escuchaba a Margaret Hevernan en el podcast de Shane Parrish de The Knowledge Project y habla de un concepto muy padre que se llama willful blindness que es ignorancia voluntaria ceguera voluntaria o sea eso que dices que le está pasando a estas empresas es ceguera voluntaria es no querer ver la realidad y pone el ejemplo de Enron por ejemplo o sea de como estaban viendo lo que estaba pasando y no hicieron nada hasta que se los empinó entonces el no querer o sea es que como no puedes verlo entonces yo yo creo que estamos en el momento de de picar las costillas de la ignorancia voluntaria de de ser ese cadillo incómodo estamos en el momento del rebelde en la organización del del ay el güey que siempre quiere discutir te acaba de empoderar un virus para ser esa persona güey y estar orgulloso de serlo porque si eras el güey que había estado insistiendo en el home office acabas de volverte a nivel Dios güey o sea necesitamos que las organizaciones entiendan que que esto va a cambiar y va a cambiar muchas cosas afortunadamente ahora afortunadamente que que está pasando ahorita los cambios tú lo sabes también en el tema de change aunque sean buenos duelen o sea los cambios aunque sean buenos duelen y cuestan güey entonces como de narcos este entonces yo creo que si es bien importante que que empecemos a o sea yo fíjate yo me sentí mucho con el tema de disrupt y disruption que la conferencia del mindset de aprendizaje me sentí como la primera mitad del libro güey madres mi conferencia ya ya es así como que venía anunciando un este un breakthrough que ya pasó güey ahora tengo que actualizarla ¿no? o sea que güey pero está bien qué bueno güey pues eso es lo que estábamos diciendo ¿no? entonces pues bueno güey yo creo que mira para cerrar ahorita en cinco minutos yo traigo esta lista que les voy a pasar para que la publiquemos en varios lados que son como tips para líderes si me permites recapitular algunos y también puse algunas herramientas me voy a enfocar en los líderes porque creo que quienes más ahorita están batallando dale tenemos tres minutos la primera es sobre comunica güey over communicate me identifique mucho con lo que decías del whatsapp o sea no es que a ti me es en un grupo más de whatsapp porque yo lo vengo haciendo hace mucho y nunca nunca me ha sobrado nunca me ha sobrado un grupo más de whatsapp nunca me ha sobrado digo bueno si los de las tías y los de todo ese rollo de ese desmadre y los vecinos y lo chingada pero en temas de productividad y de trabajo sobre comunica sobre comunica asegúrate o sea ya no tienes la posibilidad del chichat sobre comunica mucho en estos momentos aprende a escribir mejor güey esto lo dice nos va a ayudar un chorro güey va a haber más libros va a haber más blogs va a haber más posts chingones en el mundo porque la comunicación se va a volver escrita y somos pésimos para escribir estos güeyes de Terry Seven Signals dicen que uno de los filtros más cañones es que escribas bien güey si no te contratan entonces como escribes tienes que mejorar porque y va mucho junto con pegado y esto va para los dos colaboradores y no colaboradores también está cambiando la dinámica de cómo somos digitalmente socialmente güey y a qué me refiero con eso en algún podcast escuché digitalmente eres un poco más jerk que lo que eres en persona güey you are a digital jerk en tonas perdón en tonas mucho más te sientes mucho más este escondido las redes sociales ¿sí? cuando ya espérate güey ya ya vas a tener ya sabemos todos estamos conectados ya ya no tienes esa barrera o si la vas a tener pero la tienes que cuidar más ¿no? entonces aprende a escribir bien cuida muchísimo más las suposiciones güey cuida mucho tus sesgos y tus suposiciones más de las que las cuidabas antes porque ahora no puedes ver la cara de la gente muchas veces entonces por eso el over communication va junto con las suposiciones oye que este mail parece que me lo mandaron al Chile o sea aguas con las suposiciones cuida más el ten mucho más positive intent del que tenías güey en las personas ahorita ¿sí? y otra vez como jefe métetelo taládratelo en la cabeza trust o sea confianza respeto empoderar common goals y hacer que la gente tenga un propósito ese tiene que ser tu mantra despierta en las mañanas ponlo en el baño del espejo güey del baño y repítetelo y piensa cómo vas a hacer para ir generando esas cosas hay muchas teorías maneras y podemos seguir hablando de esto pero simplemente el que lo vayas entendiendo que ese es tu rol va a irte haciendo entender que ese es tu rol o sea que lo vayan leyendo lo vayan repitiendo vayas pensando en qué significa que la gente me tenga confianza que yo les tenga confianza que yo haga mi rol de líder que es quitar roadblocks y medir el trabajo para poder dar feedback o sea acaba de cambiar tu vida en el sentido del rol que juegas en la compañía créetela porque si no también te vas a volver un líder obsoleto muy rápido esas serían mis recomendaciones muchas gracias digo estoy yo quiero cerrar con estoy leyendo el libro de obstacle is the way el obstáculo es el camino de Ryan Holiday y llevo apenas como el 15-20% pero creo que justamente este obstáculo por el que estamos viviendo porque obviamente hay cosas un poco menos cómodas de lo que estamos haciendo además de que no podamos salir y como toda esta ansiedad por la que estamos pasando por nuestros familiares y por el mundo y por la economía toda esa ansiedad que estamos teniendo y que estamos como procesando utilízala para llegar a un siguiente nivel en donde estés llegar a un siguiente nivel como líder llegar a un siguiente nivel como emprendedor como empresario como papá como hijo aprovecha esta crisis por la que estamos viendo para de verdad sobreponerte porque hemos empezado a ver en LinkedIn y en Whatsapp las empresas que se llegan en el 2008 pues es que es verdad cuando hay una hay una oportunidad hay una crisis de tamaño van a empezar a surgir personas que hayan aprovechado todo esto para bien entonces creo que es una oportunidad que tenemos ahorita de transformar toda esa como incomodidad y incertidumbre en algo mucho más grande o sea que sea un momento para crecer eso es lo que les deseo a todos nuestros a nuestros 13 mil personas que nos están escuchando Diego muchísimas gracias por acompañarnos me gustó mucho esperemos que se repita y muchas gracias Andrés tenemos que ver cómo vamos a rifar este libro ahí tú decide la dinámica yo encantado de no sé cómo se lo voy a entregar a quien sea ¿verdad? ¿cómo se lo vamos a entregar? con gel un gel antibacterial empezar con gel antibacterial muy bien y sí ahí te paso mis notas y algunas herramientas que ya empezamos a platicar para que las socializemos muchísimas gracias de nuevo Diego gracias gracias le recuerdo le recuerdo que estamos a la mitad del programa este aprendizaje trabaja hashtag trabaja remoto si se quieren suscribir les ponemos aquí el link abajo de qué se trata una serie de videos contenidos y herramientas para ayudarle al líder a recorrer más rápido esta curva de aprendizaje por la que muchos estamos pasando así que gracias por seguirnos en este live y nos vemos en el que sigue bye nos vemos gracias a todos bye